Hola amigos de Granja San Lucas, los saludo a su amigo Jonathan, desde aquí de los corrales de las gallinas de ornato, de nuestra granja. Hoy para hacer una labor que se vuelve cotidiana en nuestras gallinas de ornato, debido a que como las tenemos confinadas en corrales, con camas especiales, eso provoca que no puedan desgastar sus uñas de manera como la hacen naturalmente en terrenos ásperos y duros. Entonces tenemos que ayudarlas. Para tal evento solo necesitamos dos herramientas básicas. Unas tenazas o pinzas como lo quieran llamar, especiales para cortar uñas que las consigue en cualquier veterinaria. Y una lima, una lima que ocupa su amiga, su hija, su esposa, una lima común para poder ayudar a dar un poquito mayor de cuidado de las uñas. Y pues un compañero que nos ayude a agarrarse de manera correcta, de una manera más cómoda al ave para que no se estrese tanto. Les adelanto, tal vez van a notar que el ave se mueve, no crean que siente dolores como si nos cortáramos nuestras uñas. Simplemente pues que es algo raro para ellas y se estresa. La gallina es muy fácil de estresarse. Al igual puede salir un poco de sangre y eso tampoco nos debe asustar. De repente estamos en el límite de la venita y la parte del cartílago. Y si nos estremos un poquito, vamos a montar un poquito rojo o incluso si nos accedemos un poco más, un chorrito de sangre. Lo único que tenemos que hacer es taponear con nuestro dedo y si sigue, ayudamos a coagular con un poco de ceniza y eso bastará. Entonces tenemos aquí a nuestra modelo, una con chinchín bantam rizada en color negro, una de nuestras reproductoras. Una gallita muy bonita que nosotros dejamos en selección para ser nuestra reproductora. Aquí nuestro amigo Fausto nos está ayudando con el mantenimiento de esta hermosa ave. Bueno, pues entonces el siguiente paso es proseguir a lo que nos reunimos, al cortado de uñas. Cabe hacer mención que también en el pico requiere la misma labor. Esta gallinita no tiene un exceso de pico. Si logran poder ver en el video, hay una parte más oscura y hay un pequeño cartílago que se excede. Eso normalmente llega a alargarse más. Cuando lo alargamos, digamos, donde está la lija, es necesario cortarlo porque eso les impide comer de una manera correcta. Entonces tenemos que ayudarla. Volvemos a lo mismo. Las tenemos confinadas con camas especiales para una mayor comodidad, pero con eso provocamos también que no puedan hacer su desgaste de manera natural. Entonces tenemos que ayudarla a que estén lo más sana posible, lo menos estresada posible. Por lo tanto, vamos a proseguir a hacer el cortado de las uñas. Tenemos aquí un ejemplar con chinchina banta, rizado. Es una de nuestras reproductoras. Y como podemos observar, las uñas las tienen demasiado largas precisamente porque no puede de manera natural hacer su desgaste. Por lo cual lo tenemos que ayudar y es lo que vamos a proceder. Es una labor que no exige de mucho tecnicismo. Básicamente es práctica. Tener cuidado de no cortar en exceso la uña porque entonces provocaremos sangrado, que también hay que aclararlo. No va a ser que se nos vaya a morir el ave de inmediato. Entonces la uña normalmente tiene una coloración. Si es una uña clara, alrededor de, en este caso de este ejemplar, de como unos medios centímetros, tiene una pigmentación morena y de ahí viene una pigmentación clara. Ahí va a ser el punto donde le tenemos que cortar. Si no logramos definir bien, cuando es toda la uña de color claro, también se logra notar como si tuviera un hilito en el interior de un color más oscuro. Al terminar es hilito donde debemos de cortar. Volvemos a lo mismo, les repito, es una cuestión de práctica. Si no identificamos fácilmente eso, bueno, yo aquí en este ejemplar tengo el conocimiento de que más o menos a medio centímetro tendríamos que cortar el exceso de uña. Entonces procedemos a lo mismo. Si ven, no tenemos ningún sangrado. Normalmente cuando nos excedemos un poco, aquí en esta parte de la uña tiene un puntito rojo o llega a salir un chorrito de sangre si nos excedemos un poco más. Lo que tenemos que hacer es poder taponear ahí, ya sea con el dedo o con algún otro material. Tal vez puede ser ceniza para que coagule rápido y no nos provoque un mayor sangrado. Entonces podemos ser un poco más estéticos. Normalmente eso lo hacemos cuando llevamos un animal a exposición y le redondeamos la uña. Ok, miren, aquí salió un poquito de sangre. Eso quiere decir que estoy en los límites. No hay mayor riesgo. Aquí es donde utilizamos también ya la lima para darle, como le digo, mayor estética. Como si fuera una dama que va al salón de belleza, pues entonces aquí a nuestra reproductora le vamos redondeando su uña. Va a depender para qué propósito lo querramos. Como le digo, ahorita es un mero propósito de mantenimiento. Nuestra gallinita no va a ir a exposición. Cuando es para exposición, entonces la gallina se aparta mínimo unos seis meses anteriores y tiene una alimentación especial y un cuidado estético especial. Y es lo que haríamos más o menos cada mes. Estarle limando y estarle corrigiendo todos los perfectos que tenga la uña con la lima y con la tenaza. Así como hicimos en esta uña, vamos a proceder en todas las que tenga larga. No precisamente todas las uñas las pueda tener largas. Puede ser una o dos o también puede tener todas. Del mismo modo, nuestra gallinita, si ven, no tiene el exceso de pico. Pero si nos acercamos aquí con el apoyo de la cámara, pueden notar también una parte más oscura y un crecimiento del pico. Esto luego puede ser excesivo y se puede ver una curva más pronunciada. Eso es lo que le tendríamos que cortar. Tal vez ahorita en uno de estos ejemplares podamos observar esa protuberancia y haremos un ejemplo de cómo cortarle también el pico. De la misma manera, es meramente evitar cortar en exceso para que no tenga sangrado y se nos pueda estresar y enfermar un poquito nuestra ave. No es algo que también por lo cual se nos vaya a morir. Recuerden que en las aves de postura, de hecho, le cortan mucho más el pico y lo cauterizan. Nuestro propósito aquí nada más es para ayudarles a que sientan un poco más cómodos. Nuestro ejemplo aquí fue esta hermosa gallinita con chinchín bantan rizada, una de nuestras reproductoras. Y este sería el ejemplo del cortado de uño. Bueno amigos, ya terminamos con esta gallinita, esta hermosa gallina. En este caso solo tenía un exceso en 4 de sus dedos de las uñas. Y ya concluimos, ya la soltamos en el corral para que regrese con un poco más. Con sus demás compañeras y se que está estresada. Les recordamos, denos un like en Facebook y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Mientras ustedes nos sigan más videos, subimos y aceptamos sugerencias para dudas que tengan y que nos podamos hallar. Gracias. 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 Gracias.